Tenemos comunicación con México, con el especialista en comunicación política, Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Un placer que nos acompañe. Cuéntenos, ¿todo vale para mantenerse en el poder? Estamos viendo que sí, legalmente parece que sí, pero moralmente, por supuesto que no. No todo vale y estamos viendo cómo este gobierno está rompiendo España, como bien decías, a trozos. Y con respecto a los diferentes puntos que dabas o que mencionabas sobre lo que ETA está consiguiendo, yo digo ETA, no digo Bildu, o la banda terrorista está consiguiendo, yo añadiría también los más de 100 millones de euros que consiguieron en su sangrienta historia a través de impuestos revolucionarios, las constantes declaraciones contra el jefe del Estado español, las constantes declaraciones en contra del propio Estado español en sí. Y todo ello nos lleva a pensar, obviamente, no a pensar, a confirmar otra vez más que estamos ante un gobierno que es totalmente antidemocrático, con un presidente que lo único que quiere, como bien dices, es perpetuarse en el poder, y que además lo que busca junto a su socio es, obviamente, un cambio de régimen. No olvidemos que este gobierno se sustenta sobre tres pilares principales. Un partido separatista, como es Esquerra Republicana, con uno de sus líderes imputados por sedición, que ya vemos que quieren cambiar este delito, incluso indultarlo, como bien decías, por Pablo Iglesias. Otro partido, como es Podemos, que es abiertamente comunista y que también está imputado por diferentes delitos. Y un partido, en este caso, como es Bildu, con una historia detrás, o que son herederos, precisamente, de una banda terrorista, y con un líder que, precisamente, también ha estado encarcelado por temas de terrorismo. Lo que está ocurriendo en España es aberrante, es insultante, y yo lo comparo, o me llevo una comparación, no me imagino al padre de ninguna víctima de violación, de secuestro o de asesinato, yéndose de cañas años después o tiempo después con los agresores de su hija. Eso es lo que estamos viviendo en España entre el gobierno y Bildu en este momento y los separatistas. Pero, más allá de ello, tenemos que ver cuáles son las consecuencias a las que nos pueden llevar. Y yo creo que dos son fundamentales. Una de ellas es la ruptura de la cohesión social, que tanto tiempo o que tantos años ha costado conseguir entre españoles. Y esto lo hacen porque tienen un relato político que domina prácticamente en el País Vasco, en Cataluña y en algunos otros lugares de España, y sustentan ese relato con leyes que, si en algún momento dejan el gobierno, va a ser muy difícil para los siguientes gobernantes, si son de oposición, poder cambiar ese relato con leyes. Y el segundo aspecto es la quiebra económica a las que nos pueden llevar. Sabemos que Pedro Sánchez necesita aprobar unos presupuestos y que quiere perpetuarse en el poder. Pero estos presupuestos, a la larga, van a ser, obviamente, infactibles, no se van a poder llevar a la práctica. Y, además, Europa iba a tener que tomar, en un momento determinado, unas decisiones. Puedes tener unos presupuestos aprobados, pero si no presenta… Estos presupuestos están basados, además, en unas ayudas de Europa. Pero si no se presenta un proyecto determinado de reestructuración, de salida de la crisis en la que estamos inmersos, nos podemos quedar sin una parte de esa ayuda europea. Y, en ese caso, podemos entrar en un momento de quiebra que yo sigo pensando que antes o después nos puede llevar al planteamiento de que tengamos que salirnos de Europa. Y no olvidar lo siguiente. Europa no admite ningún régimen que sea antidemocrático para ser miembro de ellos. Si este gobierno lo que busca es generar un cambio de régimen y llevarnos hacia una dictadura, para ello es necesario estar fuera de Europa. Entonces, yo creo que ellos utilizan Europa como un instrumento más para poder conseguir sus beneficios. Malos augurios en eso, sin duda. Solamente un detalle más. Don Ignacio, ¿puede un gobernante pagar sus propias facturas políticas con un patrimonio que no es suyo, que es de todos los españoles, como es la lengua española, la unidad territorial, la soberanía nacional, la educación, las libertades? ¿Puede realmente gastarse ese patrimonio que no es suyo? No debe. No debe. No debe. No es moralmente aceptable. Estamos viendo cómo a través de la ruptura de las instituciones desde dentro lo están llevando a cabo. Y no hace mucho tiempo leí en algún lugar que lo normal en una democracia es perder unas elecciones, pero lo que no es normal es perder la democracia en unas elecciones. España en este momento está en ese punto. Estamos perdiendo cada día pasos más agigantados en la democracia. Lo que está haciendo este presidente, este impresentable, porque no tiene otro nombre, es romper todo lo que nos une como españoles. Y no se ve en ningún otro país del mundo precisamente lo que estás diciendo. El tratar de romper esa cohesión social, en tratar de destruir el idioma, en tratar de destruir la cultura, en tratar de destruir una historia, ¿no? Pero, pues tristemente lo estamos viviendo. No se puede, debería ser delito. Y, bueno, pues veremos a dónde nos lleva. Yo creo que también hasta que la oposición no despierte unida, se tomen las calles como jarabe democrático, como bien decía el líder de Podemos, y estén continuamente desgastando, 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 desgastando al gobierno, no se va a poder echar a este gobierno. Culpa de ello también tiene la propia oposición. Tenemos una ley electoral que, como sabemos, nos lleva, yo lo he dicho en varias ocasiones, nos lleva a estar gobernados por 600 o 700 mil votos entre catalanes y vascos. Y hasta que no cambie eso, siempre vamos a estar en este mismo panorama, porque la izquierda tiene una unidad, una unidad que no la tiene la derecha. Y tan culpable de esa ley electoral es el PSOE, como también lo es el PP, que durante muchos años se benefició de esa propia ley electoral. Y también hizo concesiones, y es bueno también hacer autocrítica y ver que es necesario cambiar esa ley. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México en Los Intocables. Gracias a ustedes, Javier. Un saludo también a Pedro Pedrosa, a Fran Simón y al resto de contertulios que están. Cuídense. Muchas gracias, muy buenas noches. Don Sergio, ¿qué le parece?